Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez episodio número 75 de Road to Commander. Así que vamos allá, combate a muerte por equipos, en cuenta atrás, en este mapa ya hemos visto hacks de todo tipo, en el episodio 71, de hecho, 72, no recuerdo mal. O 73, Dios sabe, pero bueno, en alguno de esos episodios pues vimos un hack bastante gracioso, ¿no? Que dejaba unos RPGs volando en el aire estáticos y bueno, vamos a ver si esta vez pues tenemos la fiesta en paz como el que dice. Así que nada, comenzamos por aquí, una otra por ahí, me aturden por aquí, no pasa nada porque estoy cubierto. ¡Ve pare! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy on fire! Que no se diga. Súmate por aquí. ¡Vamos! Otro por ahí. ¡No! ¡Que me caigo! Casi me caigo, ¿eh? He de admitirlo, soy un poco patoso para estas cosas, me cago en la puta. Bueno. ¡Epa! Esa se la come alguno seguro, ¿no? ¡Mierda! Me cago en el humo táctico y en su puta madre. Vamos allá, seguimos... ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tengo para todos? Bueno. Sí, sí, agáchate o haz lo que quieras, ¿sabes? O sea, morir vas a morir igual. Sacamos el UAV también. Se va a acabar ya en breves, me parece. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. La gente y su pin de menos de 20. Me cago en todo, tío. A ver si acierto. No, para ver no. Se lo han follado antes. Dios. Madre mía. Se han montado ahí. Una... Joder. Vamos, 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 vamos. Un fire, un fire. Un fire. Dios. Dios. ¿No? ¿Pero qué dices? No le he dado ni un hitmarker, colega. No, 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 no. A ver. Ahí, vamos. Ahora sí que sí. Dios. En fin. Creo que están intentando hacer algún tipo de glitch. Para salir del mapa o vete a saber el qué. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Apuntamos. Hay que medir, hay que medir. Nada. Lo hemos matado. Otro por ahí. ¿No? No, finalmente no. Bueno, se nos han acabado las granadas de fragmentación. Llevo la ventaja esa... La ventaja esta que te da tres granadas de fragmentación. La que te dan al principio me parece que es de... De granadas normales, de aturdidoras o cegadoras. No, solo aturdidoras o humo creo que hay en este juego. Así que, aturdidoras, sí, si llevas el humo no te deja llevar tres. Pero bueno, yo creo que es mejor la de fragmentación. Porque te la puedes jugar más. Y ya sabéis, las granadas del Call of Duty 4 son como moabs, ¿no? Del Modern Warfare 3. Si caen al lado del enemigo lo matan sí o sí. Vamos allá. Alguno caerá. ¿No? Ya decía yo. Es que a veces me río porque mato a gente que no debería y a la que debería no la mato. O sea que es un poco frustrante en ese aspecto. Pero bueno. Vamos allá. ¿Qué estás haciendo? Ahora, ¿dónde te has subido? Seguro que se ha subido alguna... Bah, ya verás. ¿Se ha subido algún glitch de esos? Seguro. Vamos, vamos, vamos. Seguimos por aquí. No nos han visto. ¡Vamos! Vamos a recargar esta P90. A ver. Despacito. Verde que te quiero, verde. Vamos. ¡Hostia, lo que viene por aquí! ¡Dios! Vamos, que no me han visto. ¡No! Bueno, igualmente hemos ganado un 750-230. Me quería montar una carnicería ahí, personal. Pero bueno, está bastante bien. Un 28, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like y favoritos en ese caso. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!